Hoy en el Viernes Musical de Cultura Virtual, nos vamos a bailar con Cultura PESA. ¡Adelante! Saludos familia y bienvenidos a otro concierto, en este caso de Cultivamos la Cultura, ¿verdad? Con Cultura PESA, con todo el equipo de Cultura PESA. ¿Por qué Cultura PESA? No somos un grupo típico de música puertorriqueña, tenemos un coro, tenemos cuatro, tenemos un bajo, tenemos un piano, tenemos una percusión latina, tenemos también los tambores por ahí, tenemos, bueno, Cultura PESA, ¿verdad? Definitivamente, queremos darle las gracias, en este caso del Instituto de Cultura puertorriqueña y el National Anthem for the Arts, ¿verdad? Porque nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares con música, ¿verdad? Y la magia de este grupo y el secreto de todo esto son los trombones, ¿ok? Y en este número, ¿verdad? Lo van a apreciar muy bien, vamos a interpretarles, ¿verdad? Calle San Sebastián, para todos ustedes. Narra la historia, en este caso del compositor mi abuelo, ¿verdad? Jimmy González, a quien le mandamos un abrazo. Cuando visitó la calle San Sebastián, se dio cuenta de que la juventud no estaba perdida. En este caso, de una forma muy roposa, ¿verdad? Vio cómo estos jóvenes se subían a una estatua y empezaban a bailar, ¿verdad? Con la plena y con la salsa. Así que, para todos ustedes, calle San Sebastián. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Allá por el año 2010, no hay que asistir. Un gran evento, allá por el año 2010 Fue para mí, un gran momento La calle San Sebastián, celebraba su fiesta Allí me encontraba yo, disfrutando la plena Pero algo, me llamó la atención La tatuá la sacaron a bailar Llegaron por ella, jamás yo podré olvidar Aquella noche divina, raperos y rockeros Compartieron la cultura, negro y blanco Disfrutaron el forturón y muchos banderos La calle San Sebastián, que grande fue Borraron los adoquines con chanfuelto y mogacines La calle San Sebastián, que grande fue Borraron los adoquines con chanfuelto y mogacines Estaba equivocada con la nueva generación Y allí quedó demostrado lo que sentían Por mi folclor La calle San Sebastián, que grande fue Borraron los adoquines con chanfuelto y mogacines La calle San Sebastián, que grande fue Borraron los adoquines con chanfuelto y mogacines Borraron los adoquines con chanfuelto y mogacines La calle San Sebastián, que grande fue Borraron los adoquines con chanfuelto y mogacines 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora el que viene es para bailarle en pareja, pero antes de el número en sí, el caballero que está aquí ya se cumple en dos años, el que no dice a quién le dedique ese número. Él dice que es al cuatro, pero yo no sé, en vez que vino después, vino emocionado. Pero nada, esto es un bolero, te llamas, vendrás a mí y disfrútalo con su pareja o con el Camiguito, Camiguita, vendrás a mí para usted. Tú me traves hacia mí y disfruté, mis labios se herreras. Cuando me haces el sol, tú me darás felicidad. Yo sabía que vendrás a mí y ese día se ve en el mar. Y me permites que me entretene tu brazo, no es maíz de la vida, se dirá sin el sí. No es maíz de la vida, se verá sin el sí. No es maíz de la vida, se me muere, se verá sin el sí. Sufrirme hacia mi noche, mis labios te verás. Y así te verás, me darás feliz. Yo te diré que vendrás, que vendrás a mi Que ese día se me perdida. El padre me puse, que me luz en mis brazos Cuál es la isla mía, en la que ves ¡Suscríbete! 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 muchachos, aquí tenemos a Julián Víquez a Víctor Madero y a Alejandro Sáez de los coros, tenemos en el cuadro y en el güiro a veces también a Oscar allá, tenemos a Oscar Villar, a Carlos Camacho y a Luis Rivera los tropones, en la percusión tenemos a Wilfredo Figueroa David Antonio Rosado y a Calzaramán, ahí estamos y por acá me falta en el bajo mi hermanito Alejandro Santos en el pierro Joseph y que viene por ahí de nuevo, yo claro que sí, familia y cuéntame por las redes sociales tú me lo consigues dale por acá bueno mira, nos pueden conseguir por todas las redes sociales como cultura pesada oficial oficial, importante estamos en Instagram, estamos en Facebook y pues nada pásense por ahí, estamos en todas las plataformas musicales, pueden escuchar nuestra música, nuestro álbum Cultivamos la Cultura en Spotify Amazon Music Apple Music y el nuestro último video posteado en YouTube de la canción Cultivamos la Cultura una canción de Chula se llama Los Pobres y trata más bien de de estas personas y su inmenza humildad ante cualquier situación ahí les queremos brindar esta esta canción y su enganza humildad ¡Gracias! 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 Bueno, pues una vez más, muchas gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña y al National Endowment of the World por esta bella oportunidad de brindarle música a la gente en sus casas. Y pues, para finalizar este concierto, le vamos a presentar una pieza excelente, diría yo, como una crítica bastante reciente. Se llama 12 meses. Alejandro, si no te lo explico. Bueno, 12 meses es dedicada a todas esas personas, que en navidades se saben todas las bombas posibles, pero en febrero le preguntas una plena y se les olvida. Hay que tener presente en nuestro diario de vivir nuestra cultura. No podemos dejarla caer por cualquier otro género, ya sea anglosajón o sea caribeño. Tenemos que mantener nuestra cultura presente. Y nada. ¿Y bueno? Muchas gracias por estar en este concierto live y compartir con nosotros este pendiente para los próximos aquí a la plataforma de Cultura Virtual, ¿verdad? Que vamos a estar terminando conciertos y música. Síganos en las redes sociales, muy importante, ¿verdad? Y nada, muchas gracias al Instituto de Cultura a Carlos Ruiz por la oportunidad. Y nada, 12 meses para todos ustedes. Vamos allá. That's it. One, two, three. Unido. 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 El amor unienza por la patria Y la patria se predica en la tarima Se escuchan parradas en navidades Y las plazas vacías en festivales Es por eso que te condeno en mi canción Y las plazas vacías en festivales 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 Nuestro de los mercés, tú eres el rebaño. 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 Tú eres el rebaño. Yo te oigo cantando. Baila por mi sangre. Y después de verlo, ay, tú no sabes, ay, tú no sabes ni qué quieres. Tú eres el rebaño. Tú no sabes el rebaño. Nuestro de los mercés, tú eres el rebaño. Yo solo te pido que si te quieres sentir por igual, que visiten los carnavales, los carnavales, que por los pueblos te militan. Tú eres fústica. Nuestro de los mercés, tú eres el rebaño. Tu eres el rebaño. Que tú eres bonito, una vez al año, el resto de los que se ven, tú eres el rebaño. En los cumpleaños de tus ciclos y de tus pies, comprales una guitarra, una maraca, o comprales un cerro. Que eres por igual, una vez al año, el resto de los que se ven, tú eres el rebaño. Son de aquí, del rebaño, nuestro Daniel Santos, Pedro Davidita, y ti te curé. Son de aquí, del rebaño, con Andrés Jiménez, Rafael Hernández, y Antonio Cabán. Son de aquí, del rebaño, Lucecita y Chucho, también los generos, hay de la 23. Son de aquí, del rebaño, Lucecita y Chucho, también los generos, son de aquí, del rebaño. Señores, es nuestro deber, mencionar y reconocer, aún se han nacido en Italia, y que viviendo en Argentina, vino el caíz, naciendo a su nuevo nido. Enamorada de su belleza y de su gente, nos engalana nuestra cultura y nuestro control. Son de aquí, del rebaño, Lucecita y Chucho, hoy sus canciones las guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Muchos las reconocerían como... Son de aquí, del rebaño. 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 Corinto, a Dios. En el Instituto de Cultura Puerto Riqueña, nos sentimos sumamente orgullosos de contar con la participación de la nueva cosecha de los músicos puertorriqueños con cultura pesa. Les recordamos que contamos con el apoyo del National Endowment for the Arts y que los esperamos en nuestro próximo encuentro de cultura virtual.